hola qué tal aquí estoy con un nuevo vídeo y esta semana que ya te lo debía hace algún tiempito quiero hablarte de mi crónica quiero explicarte lo que fue la presentación del documental gente de pelo duro que se llevó a cabo en el museo de américa el pasado 31 de enero en este vídeo lo que quiero explicarte es un poquito cómo fue la presentación en cuanto entramos en el auditorio del museo de américa la directora del museo de américa dijo unas palabras a continuación uno de los dos co directores tony romero también agradeció que el museo de américa hubiese cedido el espacio para poder aprovechar las instalaciones para la presentación del documental y se habló un poco del visionado en cuanto al documental lo que vimos el día 31 las personas que fuimos a la presentación fue un documental en fase beta como si dijésemos en fase de pruebas entonces vimos todo el documental y después del documental hubo un pequeño espacio para el debate en el que primero hubo una mesa redonda con la intervención de nuevamente el director tony romero porque fátima osia no pudo desplazarse desde inecuatorial y después intervinieron clara caballero arquitecta que ella lo que hizo fue presentar una visión más bien histórica hizo un aporte sobre la importancia del pelo afro a lo largo de la historia después también intervino wendy phillips que es psicóloga y que ha hecho algunos proyectos de fotografía y habló un poco más de la parte espiritual y de la parte más psicológica del pelo afro y a continuación para cerrar el espacio de la mesa redonda intervine yo entonces a continuación para no repetirte lo que dije en la mesa redonda por cortesía de tony romero y de su equipo de su productora puedo enseñarte y puedes ver a continuación cuál fue mi intervención que fue la siguiente aquí los días yo bueno voy a repetir como mis compañeras el agradecimiento a tony a la productora al museo de poder estar aquí y después de que se haya hablado un poco de la parte más de la historia que se haya relacionado también la identidad de la estética afro con con los movimientos políticos de los 70 y con la parte más espiritual de más un poco más trascendental yo voy a hablar un poco de un tema más bueno puede parecer más banal pero considero que tampoco lo es no y es el tema de evidentemente la identidad yo como he dicho como sale en el documental decidí dejar de alisarme el pelo pues por un tema de hartazgo de no seguir unos referentes que es lo que también comentaba clara en el documental no vas a una peluquería y todas las revistas son de mujeres blancas o mujeres negras con el pelo liso y independientemente del tema estético también hay un tema de salud un tema de que los productos que alisan el pelo afro contienen una cantidad de ingredientes tóxicos que para que los quiero pero al final todo esto es cuestión de opciones no si tú decides llevar un estilo de vida más natural pues puedes optar por por no alisarte igual que puedes optar por ir al gimnasio mantenerte en forma no formar o sea al final se trata de que cada uno elija lo que lo que va con 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 su forma de ser y con su forma de sentir y con su forma de vivir también lo que comentaba sobre que ahora hay otra vez muchas chicas jóvenes luciendo su pelo natural yo creo que también estamos en un momento en el que internet nos está facilitando todo esto si no yo no estaría hoy aquí entonces la verdad es que por suerte yo cuando era adolescente no tuve la la suerte de poder entrar en internet y buscar por mis propios medios lo que a mí me interesaba sino que cuando nosotras éramos jóvenes lo que había o lo que nos daban o lo que querían darnos era lo que teníamos la información a la que podíamos acceder y punto hoy en día con internet cada consumidor no cada persona consume lo que necesita consume lo que quiere encuentra lo que quiere los las personas anónimas nos convertimos también en personas que podemos transmitir nuestro conocimiento nuestra experiencia y yo creo que a lo mejor también es por eso que ahora hay un un auge porque ahora hay mujeres y chicas en todo el mundo que deciden llevar su pelo natural y deciden compartir lo que saben del cuidado del pelo natural pues a partir de un blog o a partir de un canal en youtube o creando un grupo en facebook entonces tú empiezas a hacer eso pues como mi propia experiencia yo empecé un poco por tener un registro de lo que yo iba haciendo en mi pelo para saber si si lo que hacía me funcionaba o no y de repente te llega un comentario de alguien de la otra punta del mundo que no conoces de absolutamente nada y dice que ha encontrado tu blog y que le gusta y que le ayuda lo que explicas no entonces creo que también eso tiene tiene mucha mucho que ver en el hecho de que ahora se vea más se vea más gente luciendo el pelo natural no otra cosa también que quería comentar es que relacionado con lo que yo misma digo en el vídeo de del conocimiento que tiene la sociedad española sobre el pelo afro yo creo que las personas negras las personas africanas afrodescendientes somos creo que somos responsables también de ese conocimiento no entonces si nosotras mismas ocultamos o no o no conocemos porque también hay una parte de desconocimiento de cómo es el pelo afro por eso no toda esa conciencia de que el pelo es duro que el pelo es malo de que el no cuando uno conoce su pelo sea mi pelo es muy seco pero yo sé cómo tratarlo y y entonces ya lo de que es pelo seco como algo peyorativo desaparece es así y ya está y lo quiero así no entonces yo creo que somos nosotras mismas o nosotros mismos los que tenemos la oportunidad de enseñar a los demás a cuidar y y cuáles son las características de nuestro pelo primero aprenderlo para cuidar nosotros mismos de nuestro pelo para cuidar el pelo de nuestros propios hijos y luego para que la sociedad vea que es que es pelo y punto y que no es ni mejor ni peor que otro tipo de pelo y bueno básicamente pues mi experiencia es esta ahí yo tengo en el en el blog una una sección que se titula historia de las lectoras en la que chicas que leen el blog explican cómo o en qué momento decidieron dejar de alisarse el pelo y al final cuando lees todas las historias hay un en todas un sentimiento de liberación al final que que es una pasada como algo que parece de entrada tan trivial nos da tanta libertad y al final nos aporta tantísima seguridad tantísima seguridad y nos hace sentir de otra manera nos empodera nos hace sentir muchísimo más seguras no entonces yo creo que tenemos que seguir bueno yo por lo menos voy a seguir haciendo el trabajo que estoy haciendo de compartir todo lo que aprendo con mi pelo de seguir ayudando a las personas que se acercan y me piden consejo o me dicen que lo que hago les ayuda porque creo que es importante y creo que es eso que en este en estos días en los que vivimos que la tecnología nos permite llegar a tanta gente pues tener una ventana en la que hablar de las de las bondades y de las características del pelo afro sirve para ayudar de hecho yo tengo lectores y lectoras que no tienen el pelo afro que son blancos pero muchas veces me escriben y me dicen que ahora cuando van por la calle se fijan más o sea como que toman conciencia y entonces se van fijando pues el otro día me fijé que aquella chica que lleva o sea que creo que tenemos que seguir en esta línea de tomar conciencia nosotros mismos porque eso hará que los demás a su vez también la tomen gracias el documental lo que hace es aportar diferentes puntos de vista de diferentes mujeres y de algunos hombres sobre el pelo afro tanto el pelo afro natural como el pelo afro desrizado químicamente como sobre la imagen en general de la mujer negra entonces después de mi intervención como te digo se inició un debate con la participación del público en la que hubo aportes bastante interesante porque te decía al principio que lo que vimos fue una versión beta de del proyecto del documental gente de pelo duro porque a poco después de la emisión de del documental del estreno del documental desde la página de facebook de tony romero movies anunciaron que pretendían incorporar algunas de las intervenciones que hubo después de la proyección algunas de las intervenciones de personas del público las iban a incorporar al documental y así iban a hacer una película de un metraje más largo más o menos nosotros vimos una cinta de unos 40 45 minutos y ahora quieren añadir las intervenciones que hubo a raíz del debate que surgió después tanto de ver la película como después de que tanto clara caballero como wendy phillips como yo misma hiciéramos nuestras intervenciones para mí fue un espacio muy enriquecedor fue una oportunidad pues de primero de conocer a dos protagonistas más del documental y después de ver el documental porque tenía muchas ganas de ver el documental me ha gustado mucho cómo se ha tratado el documental y considero que es una cinta que tiene que verse tiene que verse para que la gente conozca más y para que la gente entienda más y sepa más lo que significa la imagen a nivel de identidad de la mujer negra yo necesito que estos documentales y estos trabajos tan valiosos para mí se den a conocer se den a conocer en diferentes espacios tanto culturales como educativos considero que es algo que en los institutos se podría ver perfectamente y espero que con el tiempo esta cinta llegue a muchísima gente y mucha gente la vea y entienda lo que es el pelo afro para para las mujeres con muchos puntos de vista diferentes o sea tanto la mujer que se alisa y por qué lo hace como las que no nos alisamos y por qué no lo hacemos entonces de momento no puedo darte más información sobre si la película ya editada finalmente incorporando todo lo demás que se dijo en la en el día del estreno se podrá ver no sé cuándo se podrá ver no sé dónde se podrá ver pero a poco que tenga información yo evidentemente la compartiré contigo por si es posible que tengas la oportunidad de ver esta cinta porque realmente vale la pena aquí termina el vídeo de hoy como siempre si te ha gustado dedito arriba compártelo en tus redes sociales para que esto lo sepa muchísima gente más porque esto lo tiene que conocer muchísima gente más y como siempre si quieres más información y si quieres ver algunas fotos ya sabes que como siempre tienes que entrar y leer el post vinculado a este vídeo que como siempre vas a encontrar en www.negraflor.com hasta pronto